Tropical San Andrés Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tabas y caballeros, el momento ha llegado Tabas y caballeros, el momento ha llegado Tabas y caballeros ha llegado Ha nacido un grupo desde San Andrés Hidalgo Autla de Jiménez Guazaca, Guazaca Atención, mucha atención Llegó el grupo inesperado Y el momento de desahogar tus penas El momento de desahogar tus penas Ano García Ano García Bienvenido al fascinante mundo de la música en vivo Donde los ritmos se fusionan Y la juventud hace acto de presencia Para disfrutar y hacerte vida con su música A través del tiempo hemos creado un concepto diferente Conjuntando un grupo que ha logrado Hace un sueño churriano Hace un sueño churriano Juventud Talento Experiencia Ritmo y sentimiento Todo esto se conjura para llevar tus oídos a la armonía perfecta La armonía perfecta La armonía perfecta Tropical San Andrés Tropical San Andrés Tropical San Andrés Y ahora con ustedes en el escenario Pequeño Guido Guido Arion escudero Y a los cruzo Tropical San Andrés El es de Silmano Pobleso le canto ¡Batería, Javier Carrera! ¡Batería, Javier Carrera! ¡Octama, Javier Carrera! ¡Batería, Javier Carrera! ¡Bajo, Margo y Real! ¡Batería, Javier Carrera! ¡Batería, Javier Carrera! ¡Batería, Javier Carrera! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!